Google Developers Academy Bienvenidos a nuestro proyecto Google Developers Academy donde expertos de nuestras comunidades de habla hispana en América Latina te enseñarán algunas de nuestras herramientas productos para desarrolladores APIs y nuevos trucos El curso está dividido en cinco partes te invitamos a verlo y aprender juntos Comenzamos Buen día Bienvenidos al curso de Introducción al Desarrollo Web HTML5 con Google Drive Mi nombre es César Antón Dorantes Google Developer Expert para la plataforma Google Drive En esta lección veremos los siguientes temas Estructura de documentos HTML5 Estructura de archivos en aplicaciones HTML5 Web Hosting gratuito usando Google Drive Public Folders Sincronización automática con Google Drive Y finalmente, una práctica en donde armaremos un sitio web HTML5 ¿Estás listo? ¡Comencemos! HTML5 presenta un enfoque diferente a las versiones anteriores. Ahora, se hace mucho más énfasis en mantener una estructura clara y sencilla. Hoy en día, usamos principalmente el HTML para describir el orden y la estructura de nuestra aplicación. La lógica, escrita en JavaScript, y los detalles visuales, escritos en CSS, se mantienen por separado y hablaremos de ellos en otra lección. HTML5 tiene una estructura muy semántica y sus etiquetas son muy descriptivas, lo que nos hace fácil declarar y editar la estructura de nuestra aplicación. Si ya estás familiarizado con HTML4, verás que ahora todo es mucho más fácil. Empezamos declarando el Doctype, el cual ha sido recortado, haciéndolo más sencillo de escribir y recordar. Pues ahora, basta con mencionar que es un documento HTML. Ahora, colocamos las etiquetas HTML. Estas indican dónde inicia y dónde termina nuestro código. También, aquí declaramos en qué idioma está el documento usando el atributo lang y las siglas correspondientes al idioma. En este caso, usamos las siglas ES, pues el documento está en español. En esta parte, declaramos las etiquetas HEAD y BODY. En la etiqueta HEAD, colocamos la información que deseamos que solo esté disponible para el navegador y los buscadores. En la etiqueta BODY, se coloca la información que deseamos que el usuario pueda ver a través del navegador. Es hora de escribir el título que vamos a desear que se muestre en el navegador para nuestra aplicación. Para hacerlo, colocamos el título dentro de las etiquetas TITLE adentro de HEAD. Ahora, coloquemos algunas metatags para declarar la información básica de nuestra página. Empezamos por decir la codificación de nuestra página dentro del atributo CHARSET. Se recomienda UTF-8, pues acepta los acentos y la letra ñ. Usando los atributos NAME y CONTENT, declaramos la descripción y autor de la página. Notarás que no estoy usando las famosas keywords. Hoy en día su uso ya no se recomienda, pues los buscadores ya no las toman en cuenta para el ranking del sitio, y en algunas ocasiones pueden incluso llegar a perjudicarlo. Es tiempo de empezar a declarar el contenido que deseamos se muestre adentro de nuestra aplicación. Recuerda que en HTML5 esto se hace adentro de la etiqueta BODY. Se recomienda que el contenido central de nuestra página se indique adentro de la etiqueta ARTICLE. Escribámosla en nuestro código. Finalmente, coloquemos el contenido que deseamos mostrar adentro de la etiqueta ARTICLE. ¡Y listo! Ya tenemos una aplicación HTML5 con todo lo básico. Es muy importante mantener los archivos en carpetas separadas según su tipo. Esto será muy útil durante el desarrollo de nuestro proyecto, pues facilita encontrarlos y editarlos, así como también el declarar las rutas a los distintos archivos desde el código, en particular cuando estemos trabajando en proyectos grandes. Las carpetas básicas para un proyecto HTML5 son CSS. Aquí guardamos los archivos que determinan la apariencia y efectos visuales. HTML. En esta carpeta colocamos los archivos correspondientes a cada página de nuestro proyecto. IMG. Este es el lugar para colocar las texturas, fotografías, logotipos y demás imágenes que usaremos. Resulta muy útil coordinarse desde el inicio con el equipo de diseño sobre los nombres de las imágenes. De este modo, ellos pueden agregar o actualizar los elementos sin tener que esperar al equipo de desarrollo. JS. Aquí van los archivos JavaScript, los cuales usaremos para definir el comportamiento de nuestra aplicación. El archivo index.html siempre debe colocarse en el directorio raíz, separado de los demás archivos HTML de nuestro proyecto. En este archivo colocamos la página de bienvenida. Esta estructura de archivos es la misma para páginas o aplicaciones web. Gracias a que tenemos todos los archivos que nuestro proyecto requiere, este está listo para el futuro de las aplicaciones, que son las HTML5 Package DApps. La principal diferencia es que una Package DApp contiene un archivo en el directorio raíz llamado Manifest. Y el usuario, en vez de descargar los datos cada vez desde el servidor, este se instala en el equipo como una aplicación normal. Incluso tiene acceso al hardware conectado directamente por USB como con las aplicaciones nativas. Actualmente, podemos encontrar esta tecnología ya en uso en Windows 8, Blackberry 10 y el nuevo Firefox OS. Pero, muy pronto estará disponible en las Chrome Package DApps, que te permitirán vender tus aplicaciones HTML5 desde la Chrome Store. Y éstas se pueden instalar en cualquier dispositivo que cuente con Google Chrome. Una función muy poderosa de Google Drive para los desarrolladores es la opción de usar las carpetas como hosting para páginas y aplicaciones HTML5 de forma gratuita y sin límite de ancho de banda. Actualmente, Google Drive nos permite guardar hasta 15 GB de forma gratuita y cuenta con varios paquetes muy económicos para rentar espacio adicional si así lo requerimos. Para los que poseen una Chromebook, Google les regala 100 GB de almacenamiento en Drive por un año. Para usar una carpeta como Web Hosting, sólo sigue estos sencillos pasos. Paso 1. Primero, necesitamos crear la carpeta que vamos a usar para almacenar nuestro proyecto desde la aplicación web de Google Drive. Para este ejemplo, crearemos una carpeta llamada Drive HTML Hosting. Paso 2. Ahora, seleccionamos la carpeta que acabamos de crear dando clic derecho con nuestro mouse. Buscamos la opción Compartir y seleccionamos Compartir. Paso 3. Notarás que aparecerá una ventana en donde se muestran las opciones para compartir de esta carpeta. En este caso, necesitamos ubicar la sección Quien tiene acceso. Por default, las carpetas son privadas. Para activar el hosting, necesitamos convertir la carpeta en pública. Para esto, primero debemos dar clic en donde dice Cambiar. Paso 4. Se abrirá la ventana Opciones para compartir. En Opciones de visibilidad, debemos seleccionar la opción Público en la web y dar clic en Guardar. Esto nos mandará de vuelta a la pantalla anterior. Ahora veremos que el contenido de la carpeta está marcado como Público en la red. ¡Y listo! Ya hemos activado el Drive HTML Hosting para todos los archivos y subcarpetas que guardemos en este folder. Demos clic en Fin para salir de esta pantalla. Paso 5. Ahora necesitamos saber la URL que le fue asignada a nuestra carpeta. Para verla, debemos hacer clic derecho en la carpeta. Pero en nuestra ocasión, seleccionamos la opción Detalles. Si hicimos todo correctamente, veremos que se ha agregado un nuevo detalle llamado Alojamiento. Esta dirección apunta a nuestra carpeta, pero en un formato de página web. Si la carpeta contiene un archivo llamado index.html, lo cargará por defecto cuando alguien acceda a esta dirección. Caso contrario, mostrará una lista de todos los archivos que contiene esta carpeta. De modo que también lo podemos usar para compartir fácilmente todo el contenido de la carpeta con el mundo. Si es un archivo que Google Drive será capaz de usar, mostrará su contenido directamente en el navegador. Caso contrario, se iniciará una descarga del archivo seleccionado. Para gozar de los beneficios de la sincronización automática con Drive, lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación Google Drive for Desktop, la cual está disponible en Mac y Windows. Una vez instalada, debemos esperar a que se termine la sincronización de los archivos en mi unidad. El tiempo que tome dependerá del tamaño y cantidad de los archivos, así como también de la velocidad que tengamos de conexión a Internet. Esto nos permitirá crear y editar archivos directamente en nuestro equipo, los cuales se mantienen sincronizados con la nube, por lo que cada vez que guardemos un cambio, éste se verá reflejado de forma automática y casi instantánea en nuestra página o aplicación. Otra gran ventaja es que Google Drive nos permite compartir carpetas con otros usuarios, y éstas también se mantendrán sincronizadas con sus equipos, siempre que ellos tengan instalada la aplicación Google Drive for Desktop. Esto facilita mucho el trabajo en equipo, una más de las potentes herramientas de colaboración en tiempo real que nos ofrece la plataforma Google Drive. Te invito a que veas esta lección nuevamente, esta vez haciendo pausas para ir siguiendo los pasos y copiando el código que se te muestra. Para comparar, puedes ver un ejemplo ya armado en la dirección que aparece en pantalla. Con esto, concluimos por el momento. Nos vemos en la siguiente lección, Introducción a Google Charts, en donde aprenderemos, entre otras cosas, cómo hacer gráficas para tus aplicaciones HTML5. Y créeme, no te la quieres perder. Me despido de ustedes por el momento y recuerden, sigan programando. ¡Sigan programando! entrega. Explorando. Segundo 1 Gracias por ver el video.